Así se reanudaba la sesión del Parlamento tras su suspensión, con un pedido para reabrir el debate sobre el adelanto de las elecciones generales para este año. En el acuerdo de la Junta de Portavoces, Fuerza Popular, el Partido Podemos, Perú Libre y Cambio Democrático junto por el Perú, estampaban su firma en una acta virtual para que el Pleno retome tal proyecto. Para ese entonces la sesión del Pleno recién iniciaba y se veían los curules a legisladores conversando. No pasó mucho y el bloque magisterial, el mismo partido que un día antes había pedido que nuevamente se ponga sobre el tapete, el pedido del adelanto de elecciones, también estampó su rúbrica. Con este panorama y cumpliendo los 61 votos requeridos para proceder con el pedido, todo estaba encaminado para que el debate vuelva a realizarse. Pero como sabemos, las movidas intrapartidarias y los intereses particulares parecen estar por encima de pedidos, que al fin y al cabo el pueblo reclama. Cuando estaban por suspender la sesión, las alertas se encendieron, pues la bancada del bloque magisterial retiraba su firma del acta virtual para retomar el debate sobre los proyectos de ley del adelanto de elecciones y recorte del mandato presidencial, congresal y del parlamento andino. Más abajo firmaba la vocera alterna Elizabeth Medina Hermosilla. Fue entonces que en pasos perdidos del Congreso, el vocero de la bancada a Paul Gutiérrez Ticona explicó el motivo de por qué su bancada dio un paso atrás. En horas de la mañana hubo una reunión, tuvimos una reunión y la mayoría de los congresistas dijeron que se tenía que retirar para ya no generar más controversias, no generar más rencillas en el pleno del Congreso en vista de que esto ya había sido un tema debatido, es lo que han planteado y bueno, yo solamente, yo respeto la decisión de la mayoría y bueno. De acuerdo al artículo 206 de la Constitución Política, una reforma constitucional como el pedido del adelanto de elecciones generales debe ser aprobada por el parlamento con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Este referéndum se puede omitir cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable. El problema radica en que la actual legislatura culmina el 10 de febrero, es decir, en menos de 24 horas, en no reabrir el debate, la próxima legislatura y la subsiguiente podrían decidir poner sobre la mesa los proyectos. Si es que finalmente en ambos periodos se acuerda el adelanto, recién este se daría para el 2024. En la siguiente legislatura se tiene que seguir. Cuando hay predisposición, cuando hay predisposición, se puede todavía en esta legislatura que viene, es hasta agosto, y en agosto se puede ratificar a segunda, pero es una alternativa que yo manejo. Edgar Tello, congresista del bloque magisterial, también comentó su posición. Yo percibo que algunos sectores están interesados solamente en adelanto de elecciones, seguramente tendrán algún negocio electoral, seguramente algunos sectores que están interesados solamente en el adelanto de la elección. Como reitero, ya en el 2016 hemos tenido una crisis, Vizcarra cerró el Congreso, adelantó las elecciones, y ¿cuáles son las soluciones que le han dado a la población? En medio de estas jugadas, Fuerza Popular ratificó que votará a favor del adelanto de elecciones, muy por el contrario es la posición de renovación popular. Mediante este pronunciamiento, indicaron que reabrir el debate del adelanto de elecciones es un claro propósito de hacerle juego a los violentistas y los grupos radicalizados de izquierda. Si uno revisa la Constitución, uno se va a dar cuenta que el mandato es por cinco años. La excepción a la regla es que el Congreso decida, por voluntad propia, recortar su mandato. Si no hay consenso para eso, el mandato sigue vigente hasta el año 2026. Con el tiempo en contra, desde la interna del Parlamento, se ha empezado a tejer la decisión de ampliar la legislatura hasta el 17 de febrero y darle tiempo al Congreso para que el adelanto de elecciones sea una realidad este año. Mientras esto ocurre, en unas horas veremos quién ocupará el sillón de la segunda vicepresidencia de la mesa directiva del Parlamento, con el plazo vencido de presentar candidatos. En total son cinco los postulantes a este cargo. Alfredo Zurín, de Somos Perú, José Balcázar, de Perú Bicentenario, Isabel Cortés, de Cambio Democrático, Silvia Montesa, de Acción Popular y Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial. Se vienen horas claves y la pelota es en la cancha del Congreso. ¿Seguirán desoyendo al pedido de la gente? Mauricio Sagastegui, Ativa Nos Conecta.